¿Qué es la política exterior de los Estados Unidos? La dominación de neocolonialismo y política que finalmente quiere eliminar las soberanías y las independencias de nuestros países. Ahí señalamos en primer lugar en esa lucha que hay en Argentina se logró una amplia victoria contra las políticas neoliberales del FMI. El FMI hace énfasis en decir que el neoliberalismo no es algo diferente que el capitalismo. Son formas especialmente del sistema bancario financiero que se imponen por encima de los intereses de los pueblos. Pero en Argentina esos cuatro años de la aplicación de las políticas del FMI recibió una clara respuesta del pueblo en rechazar esos cambios que se proponen en nuestros países por parte del imperialismo y su herramienta que es el FMI. Entonces esperamos que el pueblo argentino siga adelante en esa lucha. El partido hermano, el partido comunista de la Argentina forma parte de esa alianza y ya presentó un plan de trabajo para el nuevo gobierno y en ese sentido debemos actuar en unidad pero también en plena disposición de discutir en una forma franca las propuestas que debemos presentar a los pueblos. También otra victoria importante, una victoria electoral en Uruguay con una amplia ventaja todavía no está asegurado, va a una segunda vuelta pero también se nota que el gobierno de Frente Amplio Uruguayo recibe un respaldo de la población en su país. Situaciones más conflictivas vemos en Bolivia donde no es nada nuevo. Ahí si antes hablamos de los sectores fascistas, de grupos fascistas, muy bien, en Bolivia conocemos ya de los años pasados las acciones de la élite blanca de Bolivia que está en el marco de acciones fascistas y separatistas en Bolivia. Ya es costumbre que la derecha que pierde las elecciones no lo reconoce, muy bien, lo conocemos aquí en Venezuela y por eso es un poco el marco como los Estados Unidos hacen su influencia en los sectores de la derecha latinoamericana. También naturalmente esta gran noticia Chile, Chile que parecía, como el propio presidente lo señaló, el gran modelo para copiar, se notó ya en una forma amplia, visible, que podríamos hablar de un espejismo de un modelo exitoso. Ahí es el pueblo en la calle comenzando con la juventud, pero también respaldado por una huelga general de la central unitaria de los trabajadores y del bloque sindical de unidad social que el estudiante, movimiento estudiantil y el movimiento obrero sindical unido logran mantener esa actividad diaria. Por eso va a seguir la lucha, estamos seguros, del pueblo chileno. Hoy hay una gran manifestación de los indígenas, del pueblo mapuche, que también esa lucha siempre fue invisibilizada. Y en general todos los sectores están incorporados a esa lucha, iniciada por los jóvenes, pero hoy en día también los de la tercera edad que luchan por sus pensiones. Y debemos dar todo el respaldo y solidaridad a esa lucha actual, donde está en discusión el tema del salario mínimo, que reconoce el propio gobierno, pero muy tarde, que realmente es debajo del nivel de una vida sana. Hay la lucha por reconocer el pleno de la libertad sindical. Otra reivindicación planteada es la pensión mínima equivalente al salario mínimo. Sigue la canasta de servicios básicos protegidos. Ustedes saben, en Chile el agua, luz, gas, teléfono, cable, internet, etc., está totalmente privatizado. Hay reclamo por el transporte, hay reclamo por la jornada de trabajo, que en Chile son 48 horas, y en muchos sectores comerciales son 54 horas semanales de trabajo. Está el lucho por el derecho gratuito a la salud, educación y vivienda. El gran tema son los derechos humanos. El gran tema es la discusión del presupuesto fiscal del próximo año 2020. Y finalmente, todas esas movilizaciones, protestas, luchas, se dirigen a la convocatoria de una asamblea constituyente en Chile para discutir y aprobar una nueva constitución política para finalmente apagar del mapa la actual constitución dictatorial pinochetista. Otra lucha que haremos destacar es la lucha del pueblo de Haití, un pueblo olvidado, un pueblo que ya está en la octava semana de protestas y movilizaciones nacionales. ¿Cuántas líneas leemos nosotros en Venezuela sobre esas luchas? Es una lucha que va más allá de revueltas por materiales básicos inmediatos, sino cada vez más una protesta contra los Estados Unidos, una protesta antiimperialista que especialmente en ese momento donde se conmemora hace 100 años el asesinato de Charlemagne Pagalta, el héroe de la resistencia de la invasión norteamericana de 1915 al 1934. Ya Haití conoce qué es la invasión norteamericana y por eso siguen las luchas no solamente por alimentos, agua potable, medicina, combustible, sino también por tener una patria liberada, independiente, soberana. Muy bien, aplaudimos los éxitos electorales en la hermana república de Colombia. Eso también demuestra que frente a todo el miedo, el temor que quiere imprimir la represión de las Fuerzas Armadas y de los grupos paramilitares, el pueblo colombiano ha decidido tomar la calle, también tomar las urnas y a través de elecciones, dominar en la mayoría de las grandes ciudades y la lucha seguirá también en Colombia. Entonces, con gran alegría vemos esos avances de la izquierda en América Latina, con gran preocupación y exigencia de máxima solidaridad. Vemos las luchas en otros países, pero como Partido Comunista de Venezuela vemos que nuestra política, que es enmarcado en crear un gran frente antiimperialista y antifascista en América Latina, en el mundo, es la línea correcta y en esa línea vamos avanzando.